¿Qué es la emergencia familiar? Pensando siempre en su seguridad y la de los miembros de su familia, a continuación le enseñaremos paso a paso cómo realizar un plan de emergencia familiar, para estar preparados y saber cómo actuar ante cualquier eventualidad. Paso 1. Desarrolle su plan de emergencia familiar. ¿Qué es el plan de emergencia? El plan de emergencia familiar es una herramienta que nos permite saber qué hacer en caso de que se presente una emergencia en nuestra zona. Por eso es muy importante que se tome en cuenta la siguiente información. Croquis de la vivienda. Observe muy bien alrededor de su hogar para que pueda identificar lugares peligrosos, así como también identifique una ruta de evacuación segura dentro de su vivienda. Dibuje el interior de su casa. Para esto, imagine cómo la vería desde arriba y así pueda detallar cada rincón de su hogar. Luego, señale los sitios más peligrosos que tiene su hogar. gradas muy pronunciadas, peligro de incendio por cortocircuitos, cables expuestos, cilindros de gas, cuadros en las paredes. Dibuje la ruta de evacuación. Es necesario que tenga una ruta de evacuación establecida con los miembros de su familia, para que puedan seguirla sin problemas y lo más rápido posible. Ruta de evacuación externa. Al igual que el cuadro anterior, también es necesario que imagine cómo se vería el sector donde está su hogar desde el aire. Dibuje los alrededores de su casa, hasta el punto de encuentro más cercano a su vivienda. Y señálelo en el mapa, ya que es aquí donde toda la familia se debe reunir para verificar que han evacuado todos. En caso de una emergencia, y señálela en el dibujo. En caso de no conocer dónde hay una zona de seguridad cercana, puede consultar a líderes barriales, autoridades locales, reduciendo riesgos. En este cuadro, escribiremos los peligros a los cuales nos enfrentamos tanto dentro de nuestra vivienda como afuera de la misma en caso de presentarse una emergencia. Por ejemplo, erupción volcánica, sismo, inundación, tsunami. Tome en cuenta que esta información dependerá de la zona en la que esté ubicada su vivienda. Hay zonas que son más propensas a uno u otro peligro. Observe las cosas que están dentro de su casa e imagine cuáles son las cosas que le harían daño en caso de que exista una emergencia. Esto le ayudará a describir las vulnerabilidades. Por ejemplo, techo de la casa de Eternit en mal estado, muebles sin seguridad, viviendas construidas en zonas bajas, casas cercanas a la playa. En la última columna, describa las acciones que realizará o realizarán para reducir las amenazas detectadas. Por ejemplo, limpiar alcantarillas y sumideros, conocer el sistema de alerta temprana de la comunidad. En este cuadro es muy importante que escriba los nombres de los integrantes de su familia, con su edad y la tarea que deben cumplir en caso de una evacuación. Grupos de atención prioritaria Esta información es necesaria si algún integrante de su familia requiere de ayuda especial, como adultos mayores, niños, niñas, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Llevo mi casa, mi casa, mi casa, en la entrada. Llevo la puerta y hay este baldecito acá para poner las cosas con las que vengo. Entonces, las cosas que traería de la calle, la lanchera, la maleta, deben ir para acá. Hay una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,5% o al 1%, deben estar en la entrada de la casa o pueden tener alcohol industrial para limpiar las cosas. Entonces, todo lo que venga de la calle lo deben rociar con la solución desinfectante muy bien por todos lados. Pasa lo mismo, pongo a la lanchera. Pasa lo mismo, todo lo que pueda estar en contacto con los gérmenes y se deja en la entrada de la casa. Los zapatos, por debajo, pasan lo mismo con las fábricas de los perros. Cuando entran también hay que hacer exactamente lo mismo. A ustedes mismos. Me quito la ropa aquí y va a este balde o a una bolsa plástica o al balde que tengo ya destinado para eso. Una vez ya no tenemos la ropa y estamos con la ropa segura dentro del balde, pasamos directo a la ducha, nos bañamos todo muy bien, las manos, la cara, todo. Y ahí sí ya somos seguros para poder entrar en el balde. Esta mochila es muy necesaria al momento de realizar una evacuación. Por eso, es importante tenerla siempre a mano y con todo lo necesario. Paso 2. Revise el plan de emergencia familiar. Una vez que se haya completado toda la información, revise el plan de emergencia familiar completamente con los miembros de su familia. Saque conclusiones de la actividad con su familia. Pregunte, ¿qué les pareció el ejercicio? Recuérdeles que deberán actualizar el plan. Si hay algún cambio de lugar de las cosas en la vivienda. Si un familiar se cambia de domicilio. O cada año. Paso 3. Ubicación del plan de emergencia familiar. Luego de que la información fue revisada, el plan debe ser ubicado en un lugar visible en la casa. Para que sea visto por todos los miembros de la familia, incluyendo los niños y niñas. Paso 4. Ejecución de simulacro familiar. Realice un rápido simulacro de evacuación con su familia. Registre el tiempo que les toma evacuar desde que se da la voz de alarma hasta que todos los miembros de su familia lleguen a zona segura. Durante el proceso, evite emitir juicios sobre las cosas que se están realizando mal o las que se estén omitiendo. Cuando su familia se encuentra en una zona segura, converse sobre las fallas y errores cometidos durante el ejercicio para mejorar los procedimientos en siguientes ocasiones. Los simulacros son ejercicios prácticos que se pueden realizar en tu distrito, provincia, región o a nivel nacional. Este ejercicio nos permite Poner en práctica los planes de emergencia de nuestra localidad, nuestras capacidades de respuesta y la de nuestras autoridades ante una emergencia o desastre. Además, ejecutar y probar acciones para responder en casos reales de emergencia o desastre. Y la evacuación hacia zonas seguras midiendo el tiempo de demora. El simulacro también tiene un gran valor para el aprendizaje, ya que, mediante la vivencia, podemos corregir errores que usualmente cometemos. El simulacro también obtiene un gran valor para el aprendizaje, ya que, mediante la víncia abiertas, sociales o naar Knight. El simulacro también tiene un gran valor para el aprendizaje, ya que, mediante la próxima, sana es Beethoven. El simulacro también tiene un gran valor para el aprendizaje, ya que quedara fuera en cinco audiences,